Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Sole Pascual os traigo, ahora voy a decorar el mueblecito este os acordáis que os enseñé justo en un vídeo anterior os enseñé cómo montarlo y ahora os lo voy a decorar he estado barajando varias opciones porque los colores que uso van a depender del papel que voy a usar y bueno lo tengo ya medio pintado, un verde que ahora os cuento entonces le he estado dando vueltas a las láminas estas y lo que tengo que tener en cuenta para ponerlo, porque lo voy a poner solamente en la parte de aquí delante, en estas plaquitas que van aquí delante es donde le voy a poner la lámina todo lo demás va pintado, pero va con un efecto, lo voy a hacer un efecto craquelado entonces esto veo que en este sentido no me cabe, me queda muy justita entonces tengo que buscar la lámina que tenga el sentido así, en vertical o que el dibujo me quede horizontal aquí también tengo dibujo, esta me podría valer, porque esta sí que da igual si le pongo el dibujo así o en este sentido podría quedar muy bonita, esta también no tiene letras, si no se ve lo puedo dar en cualquier sentido esta de los ositos no es muy grande, esta tampoco, esta también quedaría bien si cojo de esta aquí dos piezas, de estas las letras no las cogería, cogería estas dos partes esta quedaría estupendamente, a ver que os traigo aquí, mira que chula, esta quedaría muy bien también esta sería demasiado grande, tampoco, mira otra que también le iría muy bien quedaría chula, estas son ya muy grandes a ver esta también quedaría chula, lo único que tengo letras en este sentido que como voy a ponerlo, esto al revés, pues no me va a convencer tanto, o sea que está descartada esta me pasaría, perdón esta me pasaría, ahí el cable me pasaría exactamente lo mismo, que tengo letras aquí aquí, esta parte sí que la puedo aprovechar pero tengo letras aquí que no me va a gustar como queda igual que esta, esta tampoco esta, me gustan las rayas, me gustan verticales si la pongo cruzada no me van a quedar muy así esta podría quedar muy chula también va en tonos azules esta divina, me encanta podría quedar chulísima y esta por supuesto también vale, pues de todo lo que tengo al final creo que, bueno, no la tengo en la página web pero creo que es la que voy a usar porque hay muchas opciones lo único que hay que hacer es cambiar el color entonces si yo uso una de estas plantillas que tienen ay, perdón con el cable que tienen tonos pues rosas usaría un fondo rosa las azules por ejemplo un azul y esta es la única que tengo en verdes esta queda muy chula también y voy a intentar no coger esta parte de la maceta que me queda en ese sentido pero si esta parte de aquí abajo ¿veis? si yo la pongo aquí así me libra de sobra esa parte y me cojo solamente la parte de las de las flores así ¿veis? o sea, esta línea y esta línea que no carguen mucho y por eso como tengo este verde he adelantado y lo he pintado de de verde mirad que verde tan chulo bueno, he adelantado pero ahora tengo que pintar este borde no voy a pintarlo todo solamente el borde y esta línea interior y por detrás me falta toda la trasera ¿vale? voy a empezar por aquí y estoy usando el color más oscuro que tenía en verdes que es de de la selfie que es una pintura tipo tipo esmalte que lleva incluido el barniz que luego no hay que barnizarla y la verdad es que estoy encantada con ellas no sé si estarán ya disponibles tengo ya subidas cosas a la página web pero no sé si me dará tiempo antes de que veáis este vídeo para que estén todas subidas ya os avisaré estas agitarlas bien agitar bien las pinturas mezclarlas bien y con una paletina ya vais a extender esto es DM y ya veis que ni siquiera lo he dado imprimación si queréis que el color sea un poquito más potente darle un gesso blanco le quedaría el color más vivo pero a mí en este caso me interesa que sea oscuro y por eso no le he dado gesso pero ya veis que bien cubre que bien cubre es una pasada estuve en la demostración que hicieron en Valencia he estado en los talleres que dieron en Madrid y la verdad es que me encantan y por supuesto he decidido traerlas porque merecen la pena vale pues aquí me voy a este contorno no lo quiero pintar todo porque ese fondo va a ir la plaquita pegada así que no lo quiero pintar mirad todavía no he vuelto a cargar la brocha solamente con lo que le he echado antes y ahora retiro otro poquito más extiendo bien bien todo y me sigue llegando me sigue llegando para todo me decían ahí en los talleres que con un bote de estos que este es el bote pequeño 240 mililitros puedo pintar cinco puertas nosotros hicimos la prueba allí con una y la verdad es que era extiende se extiende se extiende y no termina nunca y esto que encima es tan poroso que es madera sin 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 nada pues imaginaros vale vale dejo secar y dejo secar bien voy a limpiar esto un poco el siguiente paso va a ser darle el craquelador el craquelador de un componente solo que este lo utilizamos allí también en en los talleres de Madrid y la verdad es que le doy para el sitio que le des da igual si le pones mucho craquela muy grande si le pones poco craquela más pequeño pero da igual el sentido de la brocha ya me vais a ver aplicarlo y es una auténtica pasada dejadme que seque esto y ahora seguimos bueno mientras seca eso voy a plantear la lámina vale este me va a venir aquí y tengo que tener en cuenta que tengo esta rayita blanca que como lo voy a pegar por este otro lado me tengo que subir ahí arriba vale para que la rayita blanca me libre entonces que puedo hacer o bien directamente la corto o o puedo dibujar aquí una rayita que aquí tenemos bueno le voy a dar no quiero quedarme corta le voy a dar 6 milímetros que van a ser yo creo que esta marca que tengo aquí si esto es un poquito más pero me sirve va a tener la referencia de que ahí no voy a pegarla así le hago una rayita y ya está entonces es esta parte de aquí abajo y la siguiente vale y no voy a cambiar a soltar las las placas estas porque estoy viendo la posición que tienen así no me equivoco esperaré que mis uñas funcionan cuando quieren me veo aquí una esquinita aquí lo tengo vale ah bueno si era más fácil no me acordaba es verdad que tiene que tiene ese corte ahí en el medio para poderla quitar muy fácil ya habéis visto no si esto hacéis caso de las flechas no como yo dobláis ahí entonces se os abre directamente esta esta parte veis tenéis aquí las las flechas donde indican cómo se cómo se despega vale a ver perdón el cable me tiene vamos bueno está rebelde hoy y aquí como no voy a usar toda la pieza me voy a ir aquí así a la mitad así un poquito más de la mitad le dejo ahí dobladito y me vendría con este voy a coger uno el de la parte de abajo y ahora estoy viendo claro he quitado esto y ya no se me nota la línea ahora tengo aquí el medio centímetro un poquito más de a ver la parte más oscura está así esta parte está más oscura y quiero coger esta parte de aquí y estoy viendo transparentarse la línea blanca de abajo donde no quiero donde este cachito de aquí quiero evitarlo veis que cuando yo doble esto no me quede la parte blanca y luego con esta lo mismo veo en la misma posición porque esto tiene forma y lo hago así prácticamente seguido ahora le doy la vuelta y con una plegadora mismo extiendo bien para sacarle todo el aire y ya lo puedo recortar o bien con el cúter o con tijeras bueno yo creo que con el cúter va bien porque si nos pegamos así bien a la madera estas curvitas van a ir súper bien y luego si no lo que quede alguna rebarbita que pueda quedar con la lija con el taquito de lija como hacemos todos los decupadas de arriba hacia afuera podría quedar también muy bien mirad que fácil se sigue el contorno esto ya lo tengo y tengo aquí otro trocito más esto se lo voy a dejar aquí así hay apoyado porque esto lo puedo aprovechar también al final eso es y aquí tiro a este lado y aquí le quito este otro lado vale entonces aquí veo que tengo un poquito de rebarba que si me lo quito con el cúter pues ya está ya estaría bueno luego todo este borde oscuro me gusta si queréis lo podéis pintar vale porque yo lo quiero desgastar un poquito mirad ves aquí está como muy liso pero quiero hacerle un desgastadito entonces con la misma cuchilla o es como si usáis el taco de lija también pero que me queda así como más desgastadito porque el estilo que le voy a dar no es de un mueble moderno ni nuevo vale que queda super bonito mirad que bonito queda me encanta vale voy a hacer todos los bordes porque luego también en estas esquinas que estoy sacando el desgastado le voy a dar una una patina de dedo quiero que se quede ahí bien agarradita la patina la posición sería esta hace como una curvita así como una como una pancita mirad que bonito queda me encanta me encanta me encanta mucho entonces esto sería al final eso estaría para pegar igual no sé si le voy a poner tiradores igual no porque la verdad es que así me gusta mucho y os comenté que igual le ponía pero vale limpio esto y me voy a a ver si está esto seco si ya está seco es lo que he tardado en cortar los papeles y ya está seco vale pues me voy al craquelador me di un craquelador de un componente también hay de dos pero en este caso no voy a usar el de dos ya os enseñaré bueno os voy a enseñar ahora un momentito mirad el efecto que se consigue con este craquelador sería este ¿veis? tengo zonas que tiene más otras que tiene menos pero el efecto es eso luego esto oscuro es una una cera marrón es un un envejecedor pero lo he hecho con el con este blanco que sería exactamente este el blanco cálido ¿vale? warm cálid 2105 entonces seguramente lo voy a dar irregular para que no me salgan tan iguales las vetas los craquelados y si le pongo más cantidad me va a craquelar más gordo este es el de un componente con el de dos componentes nos saldría esto mirad que cosa más bonita entonces yo tengo debajo un color en este caso es un blanco y un azul muy suave es este mismo pero suavecito ¿vale? le doy el primer componente lo dejo secar le doy el segundo componente y me queda transparente y mirad que grietas más grandes porque le he dado mucho y aquí que pequeñitas porque le he dado menos veis aquí la diferencia de uno y otro ¿vale? pues este es el de dos componentes pero el que voy a usar ahora es el de un componente este craquelador de uno entonces lo que os comentaba no necesito que vayan pinceladas todas en el mismo sentido no repasar no no en este caso me da exactamente igual pero voy a poner una brocha y le voy a dar aquí adelante no porque tengo tengo la decoración esta en los en los laterales sí lo que hago es voy echando a poquitos en el ves es como un gel mirad como cae ves es como si fuera un gel muy suave entonces por aquí por allá eso no se hace pues con este sí me da igual en el sentido que lo que lo repartáis porque va a craquelar perfectamente ya veréis me voy a meter por todos los lados luego veré si le dejo en alguna zona un poquito más cantidad vamos a hacer como a ver en el medio le voy a dejar más cantidad vale así ya veis que mogollón le he echado bueno no he echado tanto pero sí y lo voy a extender ahí muy poquito para que esto me quede así diferente vale ya veis que lo he dado para un lado para otro para cualquier lado que le dé y aquí también le voy a dar un poquito en las patas en estos laterales ahí también le voy a dar igual en las esquineritas estas también que me rompa un poquito la verdad es que es un gel bastante gustoso de 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 extender es bastante espesito pero se extiende muy bien vale ya veis que la pintura ni he lijado ni nada veis la la capa que tiene en en el centro que es más gordita se nota ¿verdad? pues eso lo voy a dejar así ahora me voy a ir al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo voy a extender para aquí para allá para un lado para otro repaso vuelvo a repasar no hay ningún problema no hay ningún problema os va a salir seguro que tanto miedo tenemos a los craqueladores que si capas cortas que sean pasadas cortitas no sé qué no 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 en este caso no hay normas para este craquelador no hay normas lo único eso tenemos capa gordita nos va a abrir más tenemos capa fina nos va a abrir menos vale es en el centro lo voy a dejar ese se aprecia voy a echar un poquito más en el centro pero voy aquí en las bordes también así mira para que veas para un lado y para otro de arriba abajo de abajo arriba de un lado a otro del otro para aquí me da igual lo repaso y lo que te repaso en esta esquinita también le voy a dar unos toquecitos así y ahora pasaría a la parte de atrás a lo que es la trasera y quiero que me cree el mismo efecto a ver si lo veis bien así me voy a las esquinas veis que no tengo ningún orden para para aplicarlo ni ningún sentido concreto para arriba para abajo para un lado para otro a ver si os puedo enseñar el brillo que tiene bueno voy a hacer una repasada así para que quede más uniforme todo a ver qué resultado nos queda aquí pero también tengo bastante capa vale bueno pues esto lo voy a dejar así hasta que seque y y ahora seguimos que se me olvidaba que si lo dejo tumbado esto que deja mucha capa se me va a ir cayendo veis lo acabo de subir veis se me va a ir cayendo hacia abajo entonces si trabajáis en una superficie plana mejor para que os quede más firme más en su sitio si le ponéis más cantidad ahora voy a extender un poquito más para que no me caiga tanto que no me queden goterones que esta tampoco es la idea la verdad es que le he echado mucha cantidad en el centro y si no me van a quedar churretones ahí entonces voy a aprovechar y le voy a dar un poquito por aquí también no en todo pero en unas partes sí en otras no es como que estoy limpiando ya el pincel porque apenas tengo producto vale pues lo dejamos así aquí voy a mirar a ver si le he echado mucha cantidad veis me quedan están quedando como unas onditas pues porque le he hecho cantidad y me está bajando el producto es mejor que lo trabajéis en plano pero no me importa como quede porque quiero ver el efecto aunque se mueva el producto de sitio quiero ver como me queda el efecto o sea que así lo voy a dejar secar bueno ahora está seco le he dado unas cuantas vueltas porque como le he hecho bastante cantidad y al dejarlo en vertical se me ha ido descolgando algunas cosas me han quedado unos goterroncitos aquí pero quiero hacer luego esto unos desconchados o sea que no me no me importa mirad ves vale pues ahora ves aquí esto me encanta porque luego esto lo voy a descascarillar bastante o sea que vamos a trabajar sobre esta parte que es la más grande para que lo veáis mejor y voy a intentar hacerlo en tiempo real voy a usar la multisuperficie la 2105 que es un blanco cálido warm white y la voy a dar por encima y la voy a dar capita igual gorda a ver así a ver si veis el efecto mira me parece un color súper bonito ya veis que la pintura también la llevo a cualquier lado lo que sí que tengo es muy plana la paleta no la pongo de pie voy muy plana como si fuera una cucharita como si fuera una espátula y le extiendo la pintura así en algunos sitios ya me está rompiendo o sea que voy a ir directamente así y quiero que me haga rillita grande también o sea que le voy a echar cantidad ala como está rompiendo ya lo veis mirad aquí 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 ahora os lo acerco espera que termino es que es una pasada mira me da igual para qué lado doy para aquí para allá mirad mirad como abre es que al momento eh súper chulo ya veis que no he andado tampoco con mucho miramiento le he extendido un poquito y aquí igual tiene menos capa y me ha roto más rápido y aquí tiene más capa y me le costará más pero me hará la rillita más grande ya que chulada eh lo que no voy a hacer es ahora echar más pintura aquí eh esto de repasar ahora encima no esto lo voy a dejar así y me voy a ir espera voy a quitar aquí miren en tiempo real para que veáis mirad como se va abriendo que va súper rápida qué efecto más bonito a ver lo que tardo en pintar este lateral a ver cómo se me ha puesto lo otro mirad que es de efecto inmediato eh capitas finas vamos al momento está craquelando veis cómo está craquelando ahí mirad qué pasada y esto mirad cómo va mmm me encanta qué chulo qué chulo vale a ver si le puedo dar también este otro lado y ahí está otra vez abriendo ahí mirad mirad qué bonito me encanta ahí le voy a dar unos toquecitos más porque sí que me ha quedado con poquita pintura pero bueno luego si si lo quiero cambiar lo puedo lo puedo lijar un poquito pero mirad esto qué espectacular a ver que os lo enseño mirad qué grietas más grandes aquí que he echado menos cantidad ¿ves? de pintura quedan las grietas más pequeñitas y toda esta parte qué pedazo grietas y eso se tiene que hacer un poquito más grande todavía pues este es el efecto que buscaba me encanta vamos a ver estas partes de aquí mirad cómo está abriendo ya bueno luego hay zonas que no le he dado el craquelador pero que si las voy a a pintar de blanco también bueno voy a dejar secar mirad cómo va está súper chulo me encanta no pensaba que iban a quedar tan grandes y tan bonitas la verdad es que aquí quedan más chiquitinas ¿ves? pero este efecto así me encanta también aquí en en estas igual le voy a dar un poquito de 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 cera aquí le voy a dar cera de dedo mira o esta de la antique gold también hay también hay cera de dedo de 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 esta marca de esta casa también he traído la cera de dedo en un montón de colores son unos tarritos de de cristal que son una pasada también pero en esto quiero que me sea muy sutil porque no quiero cargarlo mucho y el otro cera de dedo es muy muy bastante viva entonces así solamente un poquito lo que es para tapar lo que he rascado antes del papel y ahora me meto un poquito por encima y a todo lo que es la madera también lo voy a dar porque me pide me pide me pide que le haga así como no todo igual que me quede alguna zona sin dar así porque pensaba dejarlo en madera así en vivo pero pero va a ser que no pues como me siguen hablando pues pues yo tengo que escuchar y lo que me dice es eso que también así esto por un lado y en este voy a hacerle lo mismo voy primero al contorno del papel y me meto un pelín como como medio centímetro para arriba veis aquí si quiero suavizarlo coger muy muy poquito es mejor untar el dedo varias veces que intentar coger mucho y hacerlo en una vez porque no va a quedar igual de bonito vale y ahora lo mismo me voy a al contorno al borde y tapo pues eso que me queda alguna zonita sin sin llenar me encanta luego seguramente le de un poco por fuera también cuando seque así de momento pues esta cera la hay en un montón de colores hay plata hay champán hay color cuero hay varias la verdad es que está súper bien vale pues ahora dejo secar y y enseguida os enseño cómo va cómo va que me encanta bueno pues ya lo tengo la verdad es que me encanta el resultado queda súper chulo y ahora le voy a dar un toque envejecido porque lo veo como muy blanquito muy blanquito pero antes voy a pegar con cola de madera una buena cola de madera voy a pegar las plaquitas no sé estaba pensando ponerle tiradores pero tampoco me pide mucho y he estado calculando y me caben dos botecitos de estos de metal ahora os los enseño me caben dentro para hacer el organizador también vale esto con un punzón si me había olvidado deciros he hecho todo el contorno de la hendidura que tiene se pasa súper fácil para marcarlo ¿eh? veis así he hecho esto en los dos en la parte de abajo también los tengo marcados porque así veo bien el contorno donde está la línea esta y así lo pongo justo justo en su sitio vale es que ahora lo voy a tratar le voy a dar el toque envejecido y como voy a usar cera quiero pegarlo primero porque si me toca la cera luego no lo voy a poder pegar no me va a costar más entonces termino de pegar esto y mirar el efecto tan chulo que le quiero hacer vale voy a dejar esto lo voy a sujetar con unas pinzas mira con esto estaba probando a ver si me llegaba pero sí sí me alcanza lo pongo ahí en la curvatura esta donde sale más para afuera y como tiene el reborde aquí vale quiero envejecer las esquinas los contornos para dar un poquito más de interés entonces como tampoco quiero que se que me quede muy oscuro primero le voy a dar una cera incolora voy a usar esta de vintas pine la natural y después utilizaré la chalquas que también es a base de agua y es el color chocolate esto lo tenéis también en la página web en la en el apartado acabados ceras entonces con la transparente realmente si no queréis hacer ningún acabado no necesitaría porque estas pinturas no necesitan protección porque ya están ya estaría terminado el trabajo pero como le quiero dar ese toque de cera oscura y quiero poderlo retirar bien pues por eso le doy la cera blanca al papel también le puedo dar el papel si le doy cera es las láminas adhesivas estas me admiten de todo me admiten barniz admiten la cera y después voy a poder limpiar con un trapito húmedo tranquilamente vale vale pues con la transparente ya estaría ahora le voy a dar con la chocolate y voy a tener un trapito a mano vale voy a empezar por aquí pincel duro un pincelito duro y yo este lo tengo solamente para para estas cosas vale ahora le doy y ahora le quito veis que se me quede ahí solamente en esa esquinita mira con el resto con el resto que es lo que tengo en el trapo solamente le paso así en estos bordes para que me manche un poquito pero no mucho vale y a ver si igual aquí en estos cantos también y los tiendo ves este efecto me gusta muchísimo le da otro interés voy a hacer lo mismo en el otro lado cogí un poquitito con el trapo también para darle aquí arriba aquí tenía poco aquí le he echado antes pintura pero la verdad es que me cubre demasiado entonces le voy a hacer así vale y ahora los bordes vale en la parte de abajo lo mismo me voy un poquito a las esquinas a las patas perdón a las patas también y al contorno si quisiera más oscuro no le daría la cera blanca la cera blanca es solamente porque luego le quiero quitar bastante veis estoy aprovechando para darle la parte de abajo también pero si queréis que quede más remarcado no le deis la blanca y usar solamente la la marrón me queda un efecto chulísimo vale esto estaría me faltaría esta parte de aquí abajo vale pues he hecho la prueba y ahora os enseño cómo quedan son dos botes de tamaño normalito y caben perfectamente incluso un hueco encima también si queréis meter brochas si queréis meter las plegadoras o lápices o rotuladores quedaría vamos divino me encanta vale pues esto sería todo ahora frotaré un poquito cuando seque bien porque está todavía con el tacto de la cera y mira que chulo pues eso tenéis todos los productos que he usado os dejaré debajo del vídeo en la descripción os dejaré enlaces a los productos que he usado vale y si tenéis cualquier pregunta me podéis dejar en comentarios pues eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si es así regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si aún no os habéis suscrito al canal suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto chau chau